Buenas noches a todos, esta noche se viste de gala, tenemos a uno de los grandes, Janine del mundo, muy famoso, nos llamo David Stegg, que nos ha dejado esta noche con nosotros, pueden ver también en YouTube, incluso semana tras semana, tengo la colección de los libros que tiene sobre las fiestas, libros muy completos, la verdad es una obra y es un gran revista, muy reconocido en muchas áreas, que no hay en Israel que no conozca, mencionando su nombre, no lo reconozca, y es el territorial que tiene un mérito especial, ustedes están todos los días en el lugar, y llegaron grandes, y nos decían, nos vemos constantemente, por el mérito de todos ustedes, vamos a pedirle a la palabra, y de la información. Gracias. 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 Gracias.